Y se acabó. Minuto 45 y 9 segundos. No compró más el árbitro el español Fernando Techeira. Esto está 0 a 0 en el Estadio Vicente Calderón de Madrid con 7000 espectadores. En Madrid el marcador está 0 a 0 entre Chile y Egipto. Vamos a comerciales y volvemos para analizar lo que ha sido este primer tiempo. Espérenos. Vuelven las clasificatorias. Y vuelve esa pasión incontrolable en la que nos sumergimos cuando juega la roja. Apoyemos juntos a la selección en su camino rumbo al Mundial de Brasil 2014. En verano con Home Center Sodimac renovemos la terraza o fachada con un revestimiento de muro. Son palmetas de piedras que tienen relieves de diferentes tamaños y colores para dar la apariencia de mosaico. Para instalarlas hay que tener un muro de concreto limpio y nivelado. Se van pegando con mortero aplicado por el reverso de la palmeta. Se pone una al lado de la otra sin dejar cantería y se golpean suavemente para que queden bien asentadas. Con Hágalo Usted Mismo y estos consejos disfrutemos el verano. Mi nombre es Chile. Tengo doscientos dos años. Estas son mis manos. Estos mis brazos. Y estos mis pulmones. Los que se llenan de orgullo para cantar mi himno. Y es ahí cuando las diferencias se callan. Porque todos estamos más unidos que nunca. ¡Venga! 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 Hoy miércoles en Diamantes en Bruto. Uno de los eliminados volverá a ser parte del grupo. Y se jugará el todo por el todo para llegar a la gala de Viña del Mar. En el internado de Diamantes en Bruto. No habrá espacio para la rebeldía, mala conducta o desinterés. Sus pesadillas cobrarán vida. Hoy, 22.30. Diamantes en Bruto. Veranea con el cajero loto. Juega dos lotos por todos y podrás ganar automáticamente uno de los diez cajeros con un millón cada sorteo. Además, todos los sorteos traen 25 premios de 200 lucitas. Este verano, partita jugar yo loto. Chilevisión presenta Viña del Mar 2013. El festival de los festivales. Noche de fanático. El regreso de un seductor y su arsenal de emociones. Miguel Bosé. Desde Talcahuano al escenario más importante de Hispanoamérica. El humor de Nancho Pana. Kevin, Joe y me. Más juntos que nunca en la Quinta Vergara. Hola, somos los Jornas Brothers y venimos a Viña del Mar en febrero de 26. Espero que te vayas ahí. Martes 26 de febrero. Entradas a la venta por Sistema.ticket, tiendas Ripley y Cinemark. Últimas entradas. ¿Te irritas al afeitarte? Prueba Gillette Mag3 Sensitive. Recomendado con nuestro gel de afeitar Irritation Defense. Ayuda a proteger contra los cinco signos de la irritación en el afeitado. Gillette Mag3 Sensitive y su línea Irritation Defense. El festival de Viña se viene que no. Y Chilevisión quiere que tú seas parte de él. Elige tu día favorito y manda un mensaje de texto al 1103 señalándonos tu preferencia. El ganador podrá invitar a 10 personas entre sus familiares y amigos más cercanos. Para que lo acompañen a disfrutar de sus artistas favoritos. Porque el festival quiere que tú seas parte de él. Chilevisión te lleva al festival de los festivales. A todos los que me hicieron bullying, a todos los que me rechazaron, a todos los que me dijeron gorda, a todos ellos les digo. Que se le viene muy pesado. ¡Gorda yo! Me veo gorda. Ah, por fin el anhelado verano. Solcito, la arena, bronceados perfectos, meterse a la agüita, la época perfecta para desconectarse de todo. ¡Chateo, un boteo, tuiteo! Bueno, casi todo. ¡Chateo, un boteo, tuiteo! La ciberindependencia llegó a la playa. Estas vacaciones recarga y navega desde 500 pesos con tu banda ancha móvil prepago en tel. Vivir mejor conectado. En este viaje, jugamos todos. Rumbo a Brasil 2014, estamos juntos. Vuelven las clasificatorias. Y vuelve esa pasión incontrolable en la que nos sumergimos cuando juega la roja. Apoyemos juntos a la selección en su camino rumbo al Mundial de Brasil 2014. Estamos de vuelta entonces para revisar lo que ha sido este primer tiempo. Tibión, deslavado, malito, entre Chile y Egipto, el 0 a 0.